El tema que yo voy a abordar en esta oportunidad es hablarles sobre los requisitos necesarios para exportar a mercados en Latinoamérica. Ahora conversábamos con Edal hace algunos días y decíamos, bueno, abordar todo lo que implique el bloque latinoamericano, pues nos podría tomar incluso más de un día, seguramente si adondamos, en temáticas muy específicas. Pero vamos a hacer el esfuerzo de abordar en esta oportunidad los temas transversales que pueden ser comunes a todos estos países de este bloque y algunas especificaciones o particularidades importantes, sobre todo para productos peruanos que tenemos que tomar en consideración. Bueno, el mercado latinoamericano o la TAM, como lo vieron ustedes en la convocatoria de este seminario, pues abarca todos los países dentro del continente americano, de América, que provengan de una lengua de origen latino, sobre todo principalmente los que pueden hablar español o que provengan también del origen latino, que puede ser también el portugués. Entonces, ustedes pueden ver ahí que tenemos más o alrededor de 26 países dentro de este grupo que decimos latinoamericano. Abarca desde México por el norte hasta Argentina y Chile por el sur. Dentro de este grupo latinoamericano, uno de los importantes bloques es la comunidad andina, de la cual Perú es miembro. En un principio eran cinco los países miembros de la comunidad andina, actualmente son cuatro. Y lo que tenemos como importante dentro de este bloque es las preferencias que podemos tener a nivel del tránsito, la circulación de mercancías. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman en la actualidad una zona de libre comercio, un espacio en el que sus productos circulan libremente, generalmente sin pagar aranceles. Este es un link importante sobre lo que se puede acceder o no puede acceder a estos mercados. Y voy a hacer esta precisión que considero importante en el caso de las exportaciones, porque en el caso de los productos frescos, principal sector, digamos, dentro de lo que son productos de exportación peruana, es necesario conocer qué productos pueden exportarse y cuáles no. No todo lo que producimos aquí en el Perú puede ser exportado, sobre todo cuando es un producto fresco. Y esto responde a exigencias fitosanitarias, fito de planta sanitarias, exigencias relacionadas con no afectar los productos agrícolas en otros países. Y, digamos, está relacionado un poco a que cuando uno va a exportar un producto a un mercado, por primera vez se tiene que confirmar entre las autoridades regulatorias de cada país, en nuestro caso es el CENASA, quien vela por todo lo que es sanidad vegetal y sanidad agrícola, que no haya presencia en ese tránsito de alguna plaga que no exista o que no esté presente en el mercado de destino. Porque si no, el efecto puede ser verdaderamente, bueno, altamente dañino. Llevar una plaga, imagínense una mosca de la fruta a un país como Chile, que tiene sus zonas libres de mosca de la fruta, zonas protegidas también, pues pueden tener otro tipo de efectos que dañen ya masivamente sus cultivos. Entonces, esto tiene que ver con productos frescos. Y aquí sí, CENASA ha hecho una importante contribución en relación a información para las empresas y que quiero mostrárselas rápidamente, que está en su portal web y que es un buscador por partida arancelaria de los productos frescos que sí actualmente pueden ser exportados y a qué mercado de destino. Lo que no figura en este listado aún no se puede exportar al mercado de interés. Por ejemplo, ahora tienen las consultas tanto para importación y exportación. Aquí lo que nos interesa es más la exportación de productos. Voy a colocar productos, puede ser palta, que se está incrementando bastante la exportación. Ponemos en el buscador y me va a aparecer la partida arancelaria. Únicamente con ese nombre, obviamente, solo hay una partida arancelaria. Vamos a volver a ponerla. Ya, palta para comercializarse a qué país. Si ustedes se fijan aquí, no aparecen todos los países, solo están figurando aquellos con los cuales existe algún acuerdo y algunas precisiones que ya tiene CENASA. Por ejemplo, un mercado en Latinoamérica, voy a seleccionar Panamá, desde Perú. Lo que entenderíamos comúnmente sería, bueno, seguramente para exportar un producto fresco a un país será el certificado fitosanitario. Y solamente eso. En algunos casos es bueno verificar la información porque pueden haber algunas precisiones que se deben mencionar en un certificado fitosanitario. Veamos aquí qué es lo que sale. Y esta es la información que nos brinda CENASA. ¿No? País de destino Panamá, país de origen Perú. Exportación, el Estado autorizado. Sí se puede exportar a ese mercado este producto. Requisitos generales, bueno, es el fito. ¿Qué estás regulando? Nuevamente, como es fito, planta, protección, temas de sanidad vegetal, están regulando el que el producto que se exporte no tenga o tenga de una manera controlada mínima plagas como la estenoma catenifer y el sambloch viroide, que es un viroide que afecta más a la cáscara de la palta. Y nos pide una declaración adicional que diga que el envío se encuentra libre de estenoma catenifer y la partida procede de áreas, lugares o sitios de producción reconocidos por el CENASA como libres de abocado. No requiere tratamiento cuarentenario, como lo puede pedir Estados Unidos para el mango o para la propia palta o para la uva. Tiene en el etiquetado que precisar el código del país, el código de la planta de empaque, el código del lote y ninguna otra consideración más en el certificado fito. Entonces, como pueden ver, para cada país, uno, tenemos que verificar si el producto puede o no puede ser exportado en el caso de un producto fresco, que esas son las particularidades, y qué precisiones se deben dar. Aquí podemos ver ya en este buscador del CENASA, que es de acceso libre, ustedes pueden tener mayor información de utilidad. Otro elemento importante a considerar y que es uno de los principales motivos de rechazo de embarques hoy en mercados como Estados Unidos y Europa, por eso es que lo menciono, no tenemos registros de Latinoamérica porque no se publican, digamos, por transparencia en portales web públicos como lo puede hacer Europa o Estados Unidos, pero es el tema de tener mucho cuidado con no exceder con lo que aplican, en el caso de alimentos frescos, los plaguicidas que pueden aplicar, porque no todos los plaguicidas se pueden aplicar a todos los cultivos, hay que tener mucho cuidado ahí, el plaguicidas tiene que estar autorizado para el cultivo, y en el cultivo tiene que asegurarse una residualidad, que es distinta para cada tipo de cultivo, y hay que tener mucho cuidado, dependiendo incluso de la zona geográfica donde está el cultivo, porque ya se están dando casos, que ya esto es una gestión, digamos, que se está manejando con la autoridad sanitaria CENASA, que dependiendo incluso de las condiciones climatológicas, no necesariamente la información que está en la etiqueta se puede asegurar, digamos, si es que tú aplicas cierta cantidad para el cultivo en ciertas zonas. Entonces, ojo con esta información, tendrían que tener mucho cuidado. Y aquí tienen dos portales web importantes, uno desarrollado por PromPerú, que está directamente en nuestro portal web CISEX, que es el link que ustedes pueden ver aquí adelante, donde tienen información para los principales mercados, varios latinoamericanos, está Brasil, está Chile, está Colombia, Venezuela también, sobre los límites máximos de residuos para los principales productos de exportación. Podrían decir, Claudia, pero no figuran todos los países, estos no son los únicos, a mí me interesa, pues, no sé, Argentina, me puede interesar Panamá. Bueno, en estos casos también la información está publicada y este es el portal que les sugeriría para estos otros mercados que no están cubiertos en este portal web que tiene PromPerú. Este es el Global MRL, es una página web desarrollada con soporte y con apoyo de autoridades regulatorias en Estados Unidos, como un aporte de información para el mercado mundial. Entonces, aquí no solamente van a encontrar información para exportar a Estados Unidos, sino para cualquier parte del mundo. Las suscripciones gratuitas, solo tienen que registrarse e inmediatamente ustedes pueden acceder a toda la información que requieren por país de destino. Creo no equivocarme, pero están el 90 o 95% de los países en el mundo registrados con información en esta página web. También, y ya para entrar un poquito al detalle, tenemos en la página web información sobre requisitos de acceso a mercados. Este es el link, está dentro del CISEX, nuestra página web oficial, en la opción regulaciones, si es que no logran copiar tal cual, digamos, la ruta que es bastante larga. Pero ingresando a la página web CISEX, como les digo, el menú opción regulaciones, ustedes tendrán este mismo pantallazo con guías de requisitos de acceso por país. Dentro de los que ya para el mercado latinoamericano, pues hemos desarrollado la de Colombia, la de Chile, Ecuador y Brasil. Como información complementaria seguramente que sería de utilidad para ustedes. Dentro de los temas comunes, y vimos ya algún ejemplo, en el caso de las exportaciones, bueno, en temas generales, todo lo que es requisitos arancelarios, que no es un tema particular de esta charla, pero tienen que revisar principalmente en cada país cuáles son los aranceles. Si no tenemos acuerdos comerciales, entonces seguramente va a haber un valor que hay que tomar en consideración al momento de hacer los cálculos o el costeo. En el caso de los alimentos, sí tienen ciertas particularidades. Además de todo el trámite, pues documentario de exportación, tenemos que tener mucho cuidado en el caso de frescos con los certificados fitosanitarios. En el caso de los productos procesados, con los certificados sanitarios. Y ya cuando hablamos de productos procesados, tenemos que gestionarlo con nuestras dos autoridades sanitarias de procesados, que son DIGESA, por un lado, y SANIPES. SANIPES, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, que es otra entidad nuestra sanitaria que gestiona y hace todos los trámites relacionados al certificado sanitario de exportación de productos de origen pesquero. Tener cuidado también, y esto no es solamente para alimentos frescos, con la regulación de embalaje de madera, todo producto, mineral, textil, cualquier tipo de producto, bienes, digamos, exportados, y al momento que ustedes utilizan los palets en los que van a ser trasladados, deben de ser palets, parihuelas, que estén tratadas. Y este tratamiento se evidencia, algunos de ustedes ya han hecho alguna exportación, se evidencia a través de un sellito que tiene como una espiga, es un cuadradito con una espiga a un lado, al lado derecho dice SENASA y un código. Entonces, esa es la forma de evidenciar que su embalaje o su palet ha sido tratado térmicamente. Esto es obligatorio, y esto no es solo de Perú, es una normativa que salió a nivel mundial y que luego los países fueron adoptando, y Perú la adoptó hace como tres años. Entonces, esto sí también para todo lo que es el comercio internacional de mercancías. Los límites máximos de residuos que lo abordamos, y el etiquetado, que el etiquetado tanto en alimentos como en otros productos de otras industrias es importante. Hay mucho énfasis en lo que se puede estar declarando, porque cualquier declaración que no esté justificada científicamente, científicamente podría ser tomada como información fraudulenta. Y ya información fraudulenta puede incluso llevar a sanciones dependiendo del país de destino. Entonces, este es otro elemento del etiquetado. Son especificaciones muy particulares que tienen que tomar en consideración. Modelo de certificado fitosanitario, que también lo pueden ver en este link en la página web del SENASA, donde van a saber un poco más de qué es lo que les evalúan. Tratamientos cuarentenarios que para el caso de Latinoamérica no se me viene ninguno en mente ahorita, que pueda tener algún tratamiento particular. Pero se dan en el caso de que el Perú sí han detectado que pueda haber alguna plaga, como Estados Unidos considera que hay una presencia de mosca de la fruta en el caso de mango, en las zonas productoras de mango. Entonces, para poder exportar el producto ahí, pues te piden para asegurarte que no vaya pues mosca de la fruta, ni las larvas ni los huevos de la mosca, pase por agua caliente, que es un tratamiento hidrotérmico. Entonces, este tipo de tratamiento se le llaman tratamientos cuarentenarios. Colombia, que tiene la particularidad de ver todo el tema de las mercancías importadas, se registra en el Ministerio de Comercio Exterior en el formulario de registro de importación, se autoriza la mayoría de productos de manera automática, sin embargo, en el caso de los productos agrícolas nuevamente, están sujetos a una licencia. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen ciertas particularidades previas que tienes que autorizar, que es diferente que un textil, que puede ser diferente que un calzado, y tiene que ver con exigencias de inocuidad. Primero, antes de darte este, o esta condición para poder, que se importe el producto hacia ese país, pues se tiene que evidenciar el cumplimiento de exigencias de inocuidad, exigencias sanitarias, que el producto no cause daño a la salud de las personas, que la etiqueta esté correctamente elaborada. Brasil, también, bueno, algunos dicen que es un mercado dentro de Latinoamérica, pues es un mercado un tanto más proteccionista, ¿no? Y es que tiene bastantes exigencias que previamente se tienen que conocer. Al igual que en el caso de los productos frescos, no todos los productos se pueden exportar. De hecho, desde hace tres o cuatro años recién se puede exportar productos como la cebolla, productos como la quinoa. Se está en ese trabajo con el Senasa abriendo cada vez más mercado para otros productos. En el caso de Brasil, las importaciones están sujetas a un régimen de licencias. Esto sí es bastante importante porque las licencias, sobre todo en el caso de productos alimenticios, no son automáticas. Entonces, sí hay que gestionar trámites con las autoridades sanitarias. Y aquí la autoridad sanitaria principal es el DIPOA, en el caso de Brasil. Y la DIPOA, dependiendo, tiene que incluso gestionar a veces la habilitación de las plantas donde se procesan los alimentos. Entonces, envían inspectores hacia el Perú para que puedan evaluar las plantas. Coordinan con nuestra autoridad sanitaria y dependiendo de lo que puedan encontrar, pues le dan el visto bueno o no le dan el visto bueno. Entonces, estos trámites, como pueden ver, no son inmediatos. Entonces, cuando uno quiere exportar, tome en consideración estos tiempos para poder atender de acuerdo a los compromisos que puedan estar asumiendo con sus clientes. El etiquetado también es muy exigente. De hecho, sí hay, también se gestiona previamente, al igual, y esto es bien particular en el caso de Brasil, se tiene que gestionar la aprobación de la etiqueta por el DIPOA, en el caso de alimentos. Entonces, ¿qué significa eso? Que al igual que se envíe un documento para que vengan las personas de Brasil aquí a verificar también la planta, tienes que enviar toda la información de la etiqueta con todos los sustentos respectivos previamente a la exportación. Y ellos van a dar o no el ok a esa etiqueta antes de exportar el producto. Entonces, sin esa autorización previa no van a poder exportar. México, bueno, los trámites generales, digamos, que les he mencionado en los otros países, consideren, pues, los certificados de origen también era bueno mencionarlos. En el caso de los países que tengamos acuerdos comerciales, bueno, el certificado de origen logra hacer una evidencia de la necesidad de hacernos el beneficio del acuerdo comercial en relación a la disminución del arancel. En Chile, una particularidad para el PISCO, que sí la he extraído de esta guía de acceso que van a poder ver ustedes en la página web de PromPerú, que hay una normativa en el caso del PISCO que indica que no se puede exportar bebidas alcohólicas con la denominación PISCO. Y actualmente los exportadores peruanos lo envían bajo la denominación aguardiente de uva. Y este es un tema de etiquetado. Mucho cuidado. O sea, si quieren exportar PISCO a Chile, no pueden exportarlo con la declaración PISCO, aguardiente de uva. Y los productos que se importan no podrán ser comercializados ni se podrá disponer de ellos sin que previamente la SAJ, el Servicio Agrícola Ganadero, haya verificado, al igual que en otros países, por análisis, evaluaciones, el cumplimiento de los requisitos exigidos. Y esto responde a acuerdos internacionales establecidos en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, que responden a que todos los países tienen derecho a proteger la seguridad y la salud de las personas, de las plantas y de los animales. Entonces, en eso se respaldan todas las regulaciones que tienen este carácter de proteger. Y finalmente, Ecuador. Ecuador sí, ahora está pasando por algunas particularidades. Seguramente ya se va a comentar cuando se presenten algunas estadísticas del comercio en el mercado latinoamericano. Pero sí ha tenido un decrecimiento de las exportaciones peruanas. Y me imagino que no solamente peruanas, sino de todo el mundo. Y esto responde a un incremento que han tenido a nivel de los aranceles. El año pasado, por marzo, se publicó un documento ecuatoriano que mencionaba el incremento de la tasa arancelaria para 2.800 partidas arancelarias. Y el arancel que propone, o que está ahí declarado, es para la mayor parte de las partidas 45%. Entonces, es elevadísimo en comparación a lo que había antes. Entonces, vamos a ver...